Gracias por el contacto, nos encontramos a las afueras de la Capilla Ardiente y es que precisamente me encuentro acá con Argeni Chávez, quien es presidente de Corpo Lea y por demás familiar el presidente Hugo Chávez. Cuéntenme entonces un poco, desde hace unos segundos se le rindió un homenaje espiritual al presidente Hugo Chávez porque ya hace ocho días fue su desaparición física pero no su memoria como lo señalan los venezolanos. ¿Cuál es ese legado que ha dejado el presidente Chávez para los venezolanos? Bien, primero que nada quiero agradecer el apoyo, la solidaridad, el amor que ha venido expresando la gran mayoría del pueblo venezolano. Desde el primer momento, aquel 8 de diciembre, cuando el presidente anunció al país la necesidad de someterse a una nueva intervención quirúrgica. El presidente le habló al país con sinceridad de todo lo que estaba pasando y a esa operación que tenía obligatoriamente que someterse. Pero además, el presidente de la República alertó sobre los riesgos de esa operación. Y el presidente de la República fue aún más allá al asomar el posible escenario de una ausencia absoluta. Y recordemos que pidió que, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se llamara de elecciones en 30 días. Y nos propuso, bajo una línea, como decimos nosotros, a todos aquellos que hemos venido apoyando al proceso revolucionario, al gobierno revolucionario que él lideró por 14 años, que postuláramos y apoyáramos a el camarada, amigo y compañero Nicolás Maduro en esas elecciones para que fuera el nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y digo esto porque hemos escuchado en una rueda de prensa el pasado 10 de marzo al señor Capriles Radosky diciendo que al país se le mintió. El mismo Chávez, como dije anteriormente, se pronunció ante el país. Esa noticia o esas declaraciones del presidente Chávez dieron la vuelta al mundo. Todo el mundo se enteró de la situación que se iba a presentar con respecto a la operación y los posibles escenarios producto de la misma. De modo tal que nunca se le ha mentido al país. Nunca se le mintió al país cuando, después de la operación, yo estuve presente allí en La Habana junto a las hijas del presidente de la República, María Rosa, junto a los comandantes Fidel y Raúl, los camaradas y amigos Rafael Ramírez, Diosdado Cabello, Cilia Flores. Allí estuvimos y pasamos momentos difíciles cuando nos enteramos del derrame que en la operación sufrió el presidente de la República. Todo eso se le informó a través de los medios de comunicación, los voceros oficiales, al pueblo venezolano y al mundo entero. Se informó luego de la afección respiratoria que sufrió el presidente de la República. Se anunció de, y lo veíamos, lo tomamos con mucha alegría, las recuperaciones del presidente, pero también se informó cuando tuvo recaídas el presidente de la República. Y lamentablemente el 5 de marzo, a las 4 y 25 minutos de la tarde, hoy hace una semana, recibimos la noticia del fallecimiento del presidente de la República y también se le informó al pueblo venezolano y al mundo entero. De modo tal que nunca se le ha mentido al pueblo venezolano. Que a Chávez lo tenían secuestrado, falso. Yo fui varias veces a La Habana, mi madre, mi padre, mis hermanos, sus hijas. Estuvimos con él en esos dos meses y medio aproximadamente que estuvo allí en La Habana, batallando, luchando por su vida. Eso por un lado. Por otro lado, este señor de manera irresponsable, baja, inmoral, poco humana, decía en esa rueda de prensa que... ¿Quién sabe cuándo murió Chávez? Una falta de respeto a la memoria del presidente Chávez. Una falta de respeto a la dignidad de la familia Chávez. Puesto que insinúa este señor que mi madre, que mi padre, que las hijas del presidente de la república, que nosotros, sus hermanos, nos prestamos a un hecho de ese tipo. No. Igualmente, repito, en ese sentido, se dijo la verdad. El día 5 de marzo a las 4 y 25 de la tarde, falleció el presidente de la república. Murió físicamente porque el presidente de la república sigue vivo. Sigue vivo en la mente, en el corazón y en el alma de la gran mayoría del pueblo venezolano. Así como el señor Radovsky seguramente celebró el fallecimiento del presidente Chávez. Así como algunos de sus seguidores, como se ha visto a través de algunos medios de comunicación, en el país, fuera del país, celebraron la muerte física del presidente Chávez. Pues nosotros, lejos de celebrar, pues desde luego, tomamos la noticia con mucho dolor. Y eso lo refleja ese pueblo que está en la calle. Hace unas semanas murió el presidente y todavía está ese pueblo en la calle, queriendo venirle a la muerte de la república. Pero repito, lo siguen llevando en la mente, en el alma y en el corazón. Como dice el eslogan que anda de boca en boca en la gran mayoría del pueblo venezolano y sobre todo en la masa humilde del pueblo venezolano, por los cuales Chávez entregó su vida. Chávez vive, la lucha sigue. Algo que también le quiero decir al señor Radovsky, a través de estos medios de comunicación, es que además de que mintió en esa rueda de prensa, de que cometió la inmoralidad y la bajeza de involucrar a la familia así, él ayer se preguntaba o decía o manifestaba que si él en esa rueda de prensa había dicho algo en contra de la familia, que él era capaz de, bueno, de retractarse. Pues hágalo, porque al usted mencionar esa frase de que quién sabe cuándo murió Chávez, ya lo dije, se metió con la dignidad de la familia del presidente Chávez. Mi madre y mi padre jamás se hubiesen prestado algo como eso, sus hijas, nosotros sus hermanos. Además de eso, entonces, se equivocó el señor Radovsky en esa rueda de prensa. Se equivocó cuando dijo que Chávez ya no está. Chávez sigue vivito y coleando, como decimos en el llano. Chávez seguirá en el corazón del pueblo, como lo decía el eslogan de la campaña del 7 de octubre. Él se burló del presidente Chávez en la campaña para las elecciones del 7 de octubre. Y recuerdo que llamó viejo y enfermo a nuestro líder, a nuestro comandante presidente. Y Chávez le respondió y le dije, este viejito que está aquí, te va a dar un nocao el 7 de octubre. Y se lo dio al lado de su pueblo. Pues bien, te equivocaste también el domingo 10 cuando dijiste que Chávez no está. Que ahora la pelea es con Maduro. No, la pelea sigue siendo con Chávez. Y Chávez, muerto físicamente, te va a derrotar el 14 de abril. Cuando Nicolás Maduro, por voluntad de la gran mayoría del pueblo venezolano, sea el nuevo presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Pues, repito, Chávez vive, la lucha sigue. Así es que voy a terminar estas palabras agradeciendo de nuevo este esfuerzo que hace este pueblo. Agradeciendo a poetas, a compositores, a músicos de diferentes géneros que han venido todos estos días a cantarle, a recitarle, a compartir con nuestro comandante presidente estos últimos momentos. Gracias por ese apoyo, gracias por esa solidaridad, gracias por esas expresiones de amor infinito. Vimos 53 países acá. Chávez, un líder mundial. Una reflexión frente a tanto amor y tanto reconocimiento internacional. Bien, la reflexión, decimos nosotros que eso no se logra de manera gratuita. El trabajo que ha venido desarrollando, que desarrolló el presidente Chávez a lo largo de todos estos años, antes incluso de ser presidente de la república y estos 14 años que lideró el gobierno revolucionario, trabajando con los más necesitados, pendientes del que no podía estudiar, del que no tenía empleo, del que vivía en un rancho. Esas grandes misiones del gobierno del presidente Chávez no solamente han resaltado y seguirán resaltando en nuestro país, sino que ese gran trabajo del presidente Chávez trascendió las fronteras de nuestro país. Bueno, camina por toda Latinoamérica y el Caribe, fue capaz de atravesar océanos y llegar a muchos países del mundo. La política exterior del gobierno del presidente Chávez, como nunca en la historia de este país, ha sido todo un éxito. El apoyo, aprovecho también para agradecer ese apoyo que se ha venido brindando, que se está brindando y que se seguirá brindando al pueblo venezolano, de repúblicas como China, Bielorrusia, Rusia, Cuba, Argentina, Brasil y otras muchas, que como tú dijiste, han estado presentes y seguirán estando presentes en nuestra patria. De modo tal que todo este trabajo que el gobierno revolucionario del presidente Chávez, destinado, como lo hemos dicho hasta el cansancio, destinado a los más humildes, a los más necesitados, trascendió y es por eso que hoy Chávez no es solamente un líder nacional, sino que Chávez es un líder mundial. Ese llamado, o ese mensaje que le da a los venezolanos que están acá, que lloran todos los días, todas las horas por el presidente Chávez, pero que ellos han comentado que la tristeza no es sinónimo de debilidad. ¿Cuál es ese mensaje que usted le da como familiar cercano y como hermano al presidente Chávez de los venezolanos? Mira, nos ha impresionado. De verdad que no teníamos idea de la grandeza de Chávez. Nos ha impresionado no solamente el sinnúmero de países que han venido a expresar sus condolencias, su solidaridad a Chávez y a su gobierno. Nos ha impresionado ese pueblo. Niños, niñas que lloran. Y todos sabemos que cuando un niño llora, lo hace con toda la sinceridad del mundo. Señoras, señores, hombres llorando. Los hombres también lloramos. Yo he llorado varias veces allí. Minus válidos. Personas de todas las edades. Y hay algo que, bueno, no tiene por qué extrañarnos. Uno observa el tipo de persona, el estatus de la persona, el atuendo de la persona. Y la gran mayoría, el 90%, de las personas que han pasado no a darle un adiós a Chávez, sino a darle un hasta luego y a reiterarle a Chávez su lealtad. Gente de bajos recursos. Gente humilde. Hombres y mujeres humildes del pueblo venezolano. Así es que eso a uno lo ha llenado. Mira, a mí de verdad me llena de orgullo. Como debemos estar orgullosos todos los venezolanos de la gran dimensión de nuestro líder, de nuestro humano, de nuestro presidente, el comandante Hugo Chávez. Muchísimas gracias. Eran entonces las palabras del hermano, del presidente Hugo Chávez, Argeni Chávez, quien señalaba entonces un poco a través de sus sentidas, palabras, palabras sinceras, que en el caso del gobernador Enrique Capriles Radonjki se ha metido con la familia Chávez Frías al decir en rueda de prensa que no se sabía cuándo fue que murió el presidente Chávez.